y bien como seguíamos en el capítulo de ayer qué rayos íbamos a hacer vamos a ver el mapa dónde estás íbamos a ir hacia arriba si no o no no de hecho iba a ir hacia abajo debería ver mis propios vídeos así podría podría recordar que estaba haciendo este bueno este hoy vamos a ver qué está peligroso por acá está un poco peligroso cuidado 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 ok 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 mierda a ver que encontramos por acá que necesitamos comida de hecho tenía pensado poner el mod de el que quita el que corta el sacate del el pasto y las ramitas de que súper rápido que tenemos por aquí ya tenemos con que farmear tenemos el rino y ala torres son demasiados el problema es que no puedo o sea es que está con estos si bien persiguió no hola ya ahí viene a la tumba cuidado 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 con chester no chester de alejarte de ahí tonto ven 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 mi pequeño atrapame si puedes no 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 oh mg que estoy haciendo ven 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 bueno ven 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 Cuidado, Woody. Bueno, ya esto no nos llevará a nada, mejor vamos a seguir con lo que estábamos haciendo. Y buscar algo de comida, porque si no me voy a morir. Y tendremos que empezar una nueva serie. O no, puedo revivirme, es cierto, pero no que me quiera morir. A ver, zanahoria. Vaya, es que ocupo carne y ocupo... Que había hecho en la base, ya no recuerdo. Podría regresar a base. No traigo pala. Si traigo pala, podría traerme muchos arbustos. Porque, ah, la madre, va a ser invierno. ¿Qué voy a hacer? A ver. Ok, en invierno tenemos hielo. Ocupamos solamente carne, aunque sea carne de monstruo. Ocupamos matar arañas. Y... Y... Y si, podemos sobrevivir de eso. Poder ir por hielo. Este... Mato arañas. Me falta ropa de invierno. No es el problema. Ah, no. Tengo este... Este que me encontré. El... Bifalohat. El de los cuernos. Y... Ya solo me faltaría hacer... Este... Para repararlo. Y para que no se van a echar a perder. Eh... Y... También haría lo que es el... ¿Cómo se llama? El abrigo. El abrigo matando al co-elefante. Este... Si es que lo encuentro. Quisiera de... Una vez estar... Este... Recolectando todos los arbustos que pueda para... Ya después plantarlos. O sea... Yo sé que no van a crecer ahorita en invierno, pero... Quisiera tenerlos ya de una vez. Ya a ver cómo las ingenio. Para conseguir la carne de las arañas. Igual está cerca de ahí de la base. Así que no creo que haya problema. Y... Pero también va a faltar matar al boss. El boss lo pudo matar... Como se llama con... Con los bífalos. Me lo llevo a... Por los bífalos. Este... Y a los bífalos se lo marcan ahí. Ok. Oh my god. Ya hace frío. Qué voy a hacer? Ah, una fogata. Una fogata. Ah, bueno. No tengo para hacer una fogata. Ok, ok, ok. No puedo andar el cúnico. Ahorita... Este... Quemamos un arbolito o algo. Cuánto? Cuatro grados. Ok. No hay problema. Todavía no baja tanto. Ok. Ya se me quitó. Muy bien. Este... Puedo quemar esto. Para... Ay, cuidado. Es arbusto. No quemen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Listo. Ya. Ese incendio se va a controlar. No se va a esparcir. No. No se esparció. Muy bien. Ok. No te apagues todavía. Ok. Ya quedó esto. Ahora voy a seguir este... Trayendo esto. Sirve y agarramos las... Que son... Berries. Creo que sería mejor... Una idea... Una mejor idea sería... Este... Que grabara los capítulos consecutivamente. Así podría saber. Podría tener una... Eh... Esto no estaba acá abajo. Ah, no. Estaba arriba. Podría tener más certeza... De... En... Que me quedé haciendo. La última vez que jugué. Porque... Estoy grabando... Un episodio... Cada día. Y es como que... Ah, sí. ¿Qué estaba haciendo ayer? Y es como que... Ah, pues... Ni idea. Y eso que... Creo que podría ser un problema. Bueno. Es que... Pues... Podría ser muchas cosas. Pero... No tengo tanta experiencia... Como para saber... Qué rayos... Tengo que pasar por aquí. Tengo que pasar por aquí. Sí. Mmm... Demonios. Ehm... Sí. Bueno. No importa. Ahorita pasamos. No pasa nada. Bueno. Este casco... Ah, bueno. Las abejas no te pican menos con este casco. Es con el del... El otro. El de... Apicultura. Ahorita pasamos despistadamente. No importa. Por la orillita. Por la orillita. Ay, no, no. Por acá no. No, por la orillita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Zigzag, zigzag, zigzag. Qué, 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 qué. Hambre, no manches. Podría estar peor. Voy a... Voy a... A por las arañas de aquí para conseguir la carne. ¿Por qué está muy jodido esto? Acá, ahí abajo. Acá, ahí abajo. ¿Dónde están? ¿Qué tal, compañeras? Eh, colegas. Carne. No, no es carne. Mierda. Yo, ¡no esDE platema. Y, udah a yere este. Para aquí, Marsh Bay. Que anda otra araña? Por aquí, ¿vale? ¿Qué? phenomenal. Que onda otra araña? Bueno, pues no está mal O sea, me están andando Estas, pero no quería eso No quería comida, ¿saben? Escucharon otra araña Cerca Ahí Acá abajo hay otro Otro nido Hola Ah, ya las he matado, ¿no? Otra araña, ya te vi Acá, colega Vamos a ver Acá no está descubierto Vamos a ver si hay otros nidos acá de arañas No creo, ya Ya Me lo está acabando Aquí hay que venir Este, a conseguir esa maldita cosa Mira otro nido ¿Qué? ¿No hay otra? ¿Siempre hay dos? Oh, 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 oh Cuidado Miren, aquí está El El coelefante Debe estar cerca Aquí es su hábitat natural Oh, tengo esto ¿Y por qué no lo estoy usando? Qué tonto Voy a guardar esta comida aquí Y esta que quiere Voy a Ah, no, pero ahorita de noche No voy a ver ¿Dónde rayos está esta? Puedo esperar el día Porque Realmente ocupo Esa comida Mira, ya tiene frío Wilson Estamos a 6 grados Déjale prendo aquí Ojalá no queme todo No, no se va a quemar ¿Qué? Se ha apagado Que ya no se quema más No quiero quemar Las cosas El bosque Con las arañas Luego ¿Dónde rayos voy a Encontrarlas? A ver Que salga el día Aquí está Todavía sigue Bien ¿Cuánto falta? Ya Vamos a buscar Este maldito Digo Este pequeño elefantito ¿Dónde estarás? Creo yo Que aparece Así de que Si me voy caminando Hacia acá A la izquierda Va a aparecer Automáticamente Acá la huella Miren Aquí hay otra ¿Qué es esto? Este tapete Acá está Y si me voy para arriba Debe aparecer Acá arriba O bueno no En el pantano no Mala idea Vamos hacia abajo No creo que Este en el pantano Realmente Pero Vamos a ver Miren Acá está Y aprovechamos Este La ocasión Y quitamos Estos arbustos La bestia Debe estar cerca Aquí podemos Aquí podemos observar A un Coelefante En su Hábitat Natural Hay que tener Mucho cuidado Con este tipo De especies Es por qué Ven para acá Hijo de tu Madre Dale Pégale Wey No 1 3 4 5 1 2 3 4 Esto pega Lo que no se Tiene escrito Pega bastante Esta es la materia Volada Con la Lanza Normal Te tardas Como 2 horas Mantándolo Comida No lo olvides Ok Vamos a cruzar Por aquí Aunque Podría intentar Meterme a las cuevas Pero No sé Qué rollos Ah no No puedo Bueno Ocuparía El Este El Casco De minero Bueno Igual Si entro Puede ser Que Este Ahí Este En el suelo Y Que lo pueda Tomar Y que no Sabe nadie Si no Tendríamos Que pedir Lo prestado A ver El Apalá Casa Que nos Falta Para Esto Para Miren Otro Rusto Para el Chaleco Este De invierno Me ha dado La 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 Trompa Café Verdad Si Miren Miren Una Glándula Ah Miren Aquí Estás Vamos A guardarla Este Tenemos Una Semilla Esta Puedo A ver En primera Tengo Tengo Comida Vamos A Ay Tengo Mucha Carne Vamos A guardar Esta Este Vamos A ver Chester ¿Dónde Estás? Tiene Más Carne Vamos A poner Aquí Para Que se Haga Para Que dure Más La Otra Esta Vamos A Ponernos Aquí Vamos A Hacernos Algo De Comer Aquí Tengo Este Prencir Ahí Tenemos Zanahoria Cierto Bien Déjale Doy A este Chavo Esta ¿Cuánto Falta Para ¿Por qué No Aparece? Come Ya Quedó Vamos A ver Puedo Darle Shift Y Pongo Una De Estas Y Ya Ok Va Este Para Hacer La Ropa Ese No Ese Va A ser De Noche Palitos No Tengo Otra Cosa Que No Tengo Palitos No Estúpido Lárrense Tengo Tengo Comezón Oh si Que rico Ok Este Ah Puedo Usar Esta Mierda Si Cierto Orale Ok Este Estamos Hacer Hacer El Abrigo Ya Tengo La Trompa Aquí Estás Y Que Exacto Lo Tengo Para Hacerlo Excelente Ah También También Iba Poner El Mod Que Trae La Mochila Y Cualquier Otra El Abrigo O Algo Así Pero Tal Vez Olvide Ponerlo Este Te Ayuda Para Este Te Baja La Comida Y Te Sube La Vida Y Este ¿Cuál La Diferencia? Este También Ah Este No Te Da Comida Pero ¿Cuál Es Mejor? Bueno No Se Este Ahora ¿Qué Más Me Falta Para El Invierno Tengo Comida Pero Se Va Echar Poder Tendría Que Ya No Puedo Plantar Estas Un Día Bien Este Ni Modo Piedras Pala Abrigo Martillo Arbustos No Tengo Esta Pero No Puedo Hacer Lo De La Miel Tengo Esta Que No Me Acuerdo Para Que Rayo Servía Pero Era Algo Importante Y Luego Vamos A Sufrir En El En El ¿Cómo Se Llaman En El Spring Porque Van a Empezar A Llover Ranas Y Luego Aparte Vamos A Tener Ranas Al Lado Vaya Diversión Que Va A Hacer Eso A Ver Puedo Lo Que Si Puedo Es Conseguir Digo Hacer Estas Pero No Tengo Pero Que Si Tengo Tío A Ver Van a Faltar Palitos Ok Lo Que Voy A Hacer Es Empezar Poniendo Aquí Si No A Ver Si Aquí Se Un Buen Espacio Para Este Colocar Esto Aquí Donde No Estorbe Tanto Voy A Ocupar Más Palitos A Ver Ahí Está Acomodado O No Aquí Si Aquí Muy Bien Muy Bien Este Si Voy A Ocupar Más Más Palitos Y Sácate Que Acá Los Puedo Encontrar Acá Hay Bueno Teniendo Cuidado Con Esos Demonios Sin pupilas O Aquí Están Los Búfalos Con Caca Ok Voy a Ocupar Más Palitos También No Solo Arbustos Y Ocupo Recuperar Mi Sanity Pero Bueno Ya veré Cómo La Hago Para Conseguir Eso Y También Lo De La Lo De La La Morsa Otoño Solo Queda Un Día Otoño El Otoño Es La Época Más Bonita Porque No Pasa Nada Malo Otoño Es Ocupo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este, nos quitamos el gorro Guardamos esto Ponemos a secar estas, que son las buenas Y seguimos poniendo estas Vamos a ver, acá Aquí, ¿no? Sí, aquí Ocupo refinar más cuerda Aquí, aquí está a la altura o no Sí, creo Sí, sí está Ponemos otra Otra carne Otras tres faltan Ya estamos en invierno Y yo, que no tengo sanity Aquí mero Quisiera yo hacer Estructuras Esta, la tienda ¿Dónde estás? A ver ¿Dónde estaba? En su pervivencia, ¿no? Aquí Ah, este bloomer me da sanity, ¿no? Sí A ver, acá hay los... Estos Aquí Acá hay más arriba Estos O más arriba Bien, es que se jodía la cosa Todo está bien Este Ahora solo tengo que... ¿Puedo hacer comida? Voy a hacer comida, sí Este, vamos a ver Oh, oh, porque está lloviendo Es que quería curarme Para ir a por la morsa Porque ocupamos su gorro Y su bastón de morsa Aquí hay madera Pero 62 Hostia ¿Qué hago? Acá O como Ocupo matar arañas También No tengo Seda Ah, yo ocupo paraguas Estoy esperando Que deje de llover A ver Maldición Me voy a estar todo empapado ¿Qué voy a hacer? Sí, tengo mucha carne Y tengo que... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Cómo voy a poder resguardar de la lluvia? No sé No sé, no sé No sé, no sé, no sé Ya, ya está dejando de llover ¿Sí? Excelente Muy bien, muy bien Ahora Ocupo Estos ¿Qué tan lejos estaba? Está hasta acá Vamos a ver Tengo armadura Sí Esto Sí Ok Tengo Palitos A ver Chester Entonces, por qué guardar eso ¿Pero qué me sirvió esto? No, ya Creo que está bien Ok Este Esto Acá Bueno, no cabe Bueno Aquí Igual no creo que nadie se lo lleve Tengo para hacer antorchas Sí Ahorita tomo más de esto Que ocupo Ahorita ver cómo conseguimos sanity No importa Ocupamos esto Torcha Y Vamos a Farmear esto ¿Qué escuchó? No lo sé Ay Dios ¿Qué estoy haciendo aquí? No ¿Qué es esto? Una flor Ya hay hielo acá arriba No, no, no ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué? No, no, no ¿Cómo qué? Tres grados ¿Qué no va a subir esto? ¿Qué? Ay, me quemo No, no Mis cosas Mis cosas Mis cosas Estúpida Mis cosas Oh my God Estúpida ¿Qué rayos traía en mi mochila? No Mi comida Mi comida ¿Por qué no la apagas? Estúpido No No Mames ¿Qué mierda traía en la mochila eso? Puta Madre Wey Leta No Mames ¿Por qué no agarras la puta mochila una vez? No, si solo traía eso Creo Estuvo con una puta antorcha No hay pedo Yo igual no quería esas cosas No quería comer No quería comer, estoy muy lleno Yo quería tomar eso, no importa Sirve y forja mi carácter X Que donde era Ah, sigo para abajo Oye tú Ven Ven, se me mego Que no me vas a seguir Oye, pégale Atácalo, atácalo Atácalo Puto cerdo Ven Te dio una puta zanahoria Que, vas a ir hasta el infinito Que estúpido Oh, sí Se va a poder hacer Ahí donde está Ok, ya tenemos para hacer el palito Solo me falta hacer la boina Ya volveremos mañana Otro día será mañana Para poder conseguir esa boina No sé No sé si es una boina Pero Pero a mí me parece una boina Dos grados Mierda Mierda Un grado Ya valió este pedo Valió este pedo Ocupo quemar algo Rápido, rápido, rápido Rápido A ver, a ver No, eso se va a quemar Todo el bosque Este, este, este Tú Tú vas a morir Vamos ¿Dónde está mi abrigo aquí? Ay no Se va a quemar esto Ok, ya Eso fue todo Ok, vámonos Vámonos para Que tengo que Hacer ese Puto palo Que te hace correr Hasta el infinito Ah, pero son Dos días de camino Oh my god Oh my god Hongos verdes Sí Podremos drogarnos En casa Oh, más hongos Tú guarda esto Y este Bueno, este no Yo lo guardo Y agarro otro de estos Empiezo a escuchar sombras Otro hongo Oh, cuidado Guri Ah Corre, corri Corre, corri Corre, corri Corre, corri Corre Mira otro Elefante Podría picar hielo pero ven para acá, estúpido, no te pongo ahí, no te puedo dar las cosas. Ok, este, ¿puedo picarlo o no? A ver, ¿dónde está mi hacha? Digo, mi hacha, mi esta. Oh my God, ya es de noche. Ok, vámonos. ¿Qué? ¿Frío? A ver, ¿qué puedo quemar? ¿Qué puedo quemar? ¿Qué, qué, qué? Tú. Lo siento. Ven acá, estúpido Chester, ven. Ven. Oye, ¿te vas a quemar, estúpido? No. Lo siento, amigo. Adiós. Hasta la próxima, amigos. Ah, ya me lo llego. ¿Y Chester? Ah, ¿qué? ¿Qué decía? Acá es la base. A ver. Eh... Ok, este, vamos a ver. Oigan, dejen mi fogata. Me costó mucho trabajo prenderla. Ah, ¿puedo hacer estos hongos? Ay, por fin ya me dejé de esos malditos sonidos. A ver. Ah, podría ser este, ¿cómo se llama? Ah, ¿está aquí o qué? O está acá en su previvencia. ¿Dónde está? Acá, ¿o qué? ¿Dónde está? Aquí, este. Dos de oro. ¿Y mi cofre? Acá estás. ¿Dónde estaba? Aquí. ¡Hemos triunfado! ¡Ja, ja! Mira, ¿cómo corro? Mira, ¿cómo corro? Dios mío. Yo soy el rayo McQueen. Ok, este, vamos a guardar esta comidita. Aquí. No, acá. Y este hielito. Y Chester, tú ponte a... Voy a guardar esta comida también. Se me vas a echar a perder la comida. Demonios. Ok, ahora. Ya que hemos triunfado. Vamos a ir triunfando. Bueno, ¿cuánto llevo grabando? Bueno, ya llevo 50 minutos grabando. Bueno, creo que hasta aquí lo voy a dejar. Este, ya, eh... Ya, eh, intentaré, este, ¿cómo se llama? ¿Se va a guardar cuando hice esto, no? A ver, lo hice en la noche. Ah, mira, ya está, esta. ¿Se va a guardar si lo... No sé. Bueno, yo igual voy a empezar a secar esto, a ver si... Ahorita se debe empezar a salir toda. Bueno, puse una, y luego otra, y luego una, y luego otra. Ahorita deben de estar estas. Bueno, sí, hasta aquí lo voy a dejar. Este, ya en el siguiente episodio... Eh, trataré de que sea más, este... Que recuerde qué rayos estaba haciendo en el anterior episodio para... No liármela yo solo, porque... Eso me, me quita mucho, mucho tiempo. Bueno, y hasta aquí lo dejo. Adiós. Adiós. Adiós.